¿Os imagináis una skin de Deadpool en Rainbow Six? ¿Os imagináis que Ubisoft en unos días decide hacer una colaboración con Deadpool y sacar su propia skin en Rainbow Six como bien hizo Fortnite hace muy poquito tiempo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os molaría o no? Porque hoy vengo a enseñar un pedazo de fanart donde vamos a poder ver Donde vamos a poder ver a Deadpool en Rainbow Six en un operador Que la verdad es que antes de pasar a ver la skin Decidme en qué operador estáis pensando y qué operador pensáis que sería la skin ideal para llevar ese uniforme de Deadpool Muchos de vosotros lo acertaréis porque es que tiene como esas, esas astucias, ¿no? Esa astucia que tiene Deadpool, pues sí, como digo, me molaría muchísimo que esto se convirtiese en realidad Porque como muchos sabréis, hace unas semanas, hace meses, Ubisoft hizo una colaboración con la casa de papel Y como no, molaría muchísimo que Deadpool también pudiese hacer su colaboración con Rainbow Six en este caso Y pudiese sacar su propia skin en el juego, la verdad es que es una locura Lo he visto en Twitter y tenía que hacer un vídeo, tenía que enseñarlo Esto es un fanart, esto es una cosa, no es oficial, quiero decir, para nada es oficial No se ha hecho absolutamente nada de la skin, nada, simplemente una imagen por Twitter que ha publicado un chaval Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención Ahora vamos a ver otro tipo de skin que os van a molar muchísimo ¿Vosotros qué pensáis? ¿Una skin de Deadpool en R6? ¿Cómo lo veis? Decidme aquí abajo en los comentarios si ya sabéis para más vídeos como este Una pedazo de suscripción, un like y en los comentarios decirme qué pensáis, qué opináis Y un comentario de apoyo, la verdad es que se agradece Y sí, como bien podéis estar viendo, aquí vemos la skin de Deadpool para Vigil Qué maldita locura de skin, es una maldita pasada La verdad es que los detalles están súper bien hechos Y cómo no, tenía que ser en Vigil, es el operador que más representa a Deadpool Y la verdad es que me molaría muchísimo que hiciese una colaboración Como he dicho antes, si pudiesen sacar un bundle solamente para Vigil sin evento alguno Donde se pueda conseguir la skin de Deadpool en el juego Porque la verdad es que, como digo, es una auténtica pasada Es un fanart y está súper bien hecho Y la verdad es que, como he dicho, molaría muchísimo que estuviese en el juego La verdad es que es una maldita pasada Los detalles, la máscara Es que es Vigil, chavales, es Vigil Y literalmente que dan su... yo qué sé, ¿sabes? Su detalle es Vigil, tío A Vigil le representa este uniforme, le representa a Deadpool Y la verdad es que qué mejor uniforme que dárselo a Vigil que sea el de Deadpool La verdad es que es una maldita pasada Ahora, lo dicho, vamos a ver otro tipo de skin Que, lógicamente, también son fanart Y que, lógicamente, todo esto no es nada oficial Simplemente son cosas que hace la gente porque le gusta el juego Porque le gusta ver cosas nuevas Probar cosas nuevas Hacer cosas nuevas Y que el juego, lógicamente, no se quede estancado Por así decirlo Y que algún día Ubisoft, sinceramente, si pone esta skin en la tienda Yo me la compraría porque está, como digo, súper bien hecha La máscara, los ojos, el cinturón Que es una maldita pasada Como digo, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis En base a lo que es la skin Y la verdad es que, viendo, viendo a lo que puede llegar a hacer Ubisoft Que ya han hecho una colaboración tan grande como es con la casa de papel ¿Por qué no tener una skin de Deadpool en el juego? La verdad es que sería una maldita pasada Mucha gente se la compraría, eso sí Y es que Vigil, como digo, es el operador Es el operador que tiene que tener la skin Y yo qué sé, como he dicho, aunque no sea ningún tipo de evento Pero una skin, la verdad es que molaría muchísimo Decidme, como digo, en los comentarios qué pensáis Qué opináis en base a la skin Si os la compraríais o no Pero ahora, ahora, vamos a ir a ver Nuevas skins, nuevas uniformes Que, como digo, no es nada oficial En este caso, un Jägger ambientado en lo que es el Elite De Jägger actual Pero con un informe más negro Y la verdad es que queda súper elegante Queda guapísimo Y también la skin de Elite La skin del arma de la carabina de Elite También es cambiada Es marrón, la verdad es que queda guapísima Y sinceramente, esta skin también la pondría en el juego Porque son skins que, sinceramente, están súper bien hechas Y, sinceramente, un legendario, ¿vale? No un Elite Pero un legendario de esta skin me molaría muchísimo Todo esto, ya os digo, vuestra opinión Qué pensáis en los comentarios Luego subiré otro vídeo Tampoco tengo pensado hacer un vídeo tan corto como este Así que no va a durar mucho Pero, como digo Decidme en los comentarios Qué pensáis Y si vosotros veríais esta skin La de Jägger y también la de Deadpool En el juego La verdad Es que, como digo, es una auténtica Auténtica pasada Y, sinceramente, los detalles y todo Está súper bien hechos Yo, como digo, la he visto Y es que tenía que hacer, por ejemplo Un vídeo Porque es que Está perfecta Está perfecta Yo, sinceramente, si mañana viene Ubisoft Y me dice Que esta es la skin de Deadpool Yo me lo creo Literalmente Me lo creo Y me la compro Porque me parece Una auténtica Pasada Y, lógicamente Yo soy un poquito fan de Deadpool Tampoco se voy a mentir Y, como no Es que Me parece la Me parece una pasada, tío A Vigil, tío Es el personaje ideal, tío El personaje Que pega con la skin ¿Sabes? La hostia Sinceramente me encanta Y, como digo Pues eso Aquí tenemos a este Jägger Y, como no Una skin de un club Eh... Como puede ser G2 De estas La verdad es que También queda perfecta Con la skin Para el arma Eh... Mola mucho Sinceramente también Yo pondría Eh... Nuevos uniformes Nuevas cosas También por parte De los equipos Y tal Eh... La verdad es que Ahí estás Como digo Con la gorra De G2 La verdad es que Queda muy Pero que muy guapa Y lo he dicho ¿Cuál es la skin Que más os gusta De estas tres Que hemos visto? Sinceramente Yo me quedo con la de Deadpool Deadpool Es el rey De este vídeo Literal Me parece una auténtica pasada Como digo Dejame en el comentario ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base A esta... A esta skin ¿No? Si pensáis que Eh... Debería estar en el juego ¿No? Como digo Los detalles Me parecen la hostia Eh... Ojalá Ojalá Haga algo parecido Ubisoft Eh... Y bueno Ya con esto Me despido Espero que os haya gustado La verdad Es que Necesitaba hacer este vídeo Me gustaba He visto la skin Y yo que sé Sabéis Por saber vuestra opinión Por saber Qué opináis Ya sabéis que a mí me encanta Hacer estos vídeos Y mucho de vosotros Lo apoyáis también mucho Y queréis más vídeos Como este Pues la verdad es que A mí me encanta hacerlo Me encanta grabarlos Me encanta saber vuestra opinión Qué pensáis En base a cambios Skin que vaya metiendo En el juego Como digo Un fuerte me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo directo ¡Adiós!